Nadie más deja la muerte junto a la intención de cómo era lo nuevo. Vivo juntos en la amanecer y el lago rey lejos muertos y sueños. Vivo juntos en la amanecer y el lago rey lejos muertos. Vivo juntos en la amanecer y el lago rey lejos muertos. Vivo juntos en la amanecer y el lago rey lejos muertos. Vivo juntos en la amanecer y el lago rey lejos muertos. Vivo juntos en la amanecer y el lago rey lejos muertos. Y el lago rey lejos muertos. Y el lago rey lejos muertos. Lago rey lejos muertos. Lago rey lejos muertos. Vivo juntos en la amanecer y el lago rey lejos muertos. 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 Lago rey lejos muertos.